Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sunzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre el municipio de Sunzón que acogió la segunda etapa de la Vuelta Ciclística del municipio del Carmen de Vigoral. El miércoles anterior, el municipio de Sunzón acogió la segunda etapa de la clásica del Carmen de Vigoral, competencia en la que participaron más de 300 corredores en ambas ramas y diferentes categorías. Sí, la verdad que sí la hemos hecho en varias oportunidades. Es tradicional la Candelaria ante ir a Sunzón. Es una etapa bonita, no exigente. Ya la he ganado alguna vez. Sí, sí, es una carrera dura, pero el equipo ha andado muy bien alrededor de todo el año. Entonces, yo pienso que el equipo está en buena condición y cualquiera puede responder. En las categorías juveniles y damas, los ciclistas Daniel Zorro del Team Fundación, Esteban Chávez y Vanessa Martínez del Team Merquimia Group fueron los ganadores de la segunda etapa de la Clásica Nacional de Ciclismo, el Carmen de Vigoral, luego de recorrer 90 kilómetros. No, la verdad es que he estado muy contenta en este equipo. Las niñas me han acogido súper bien. Don Mauro, los entrenadores, todo ha sido muy chévere, una experiencia muy bonita, algo diferente. Pues siempre se trata de hacerlo mejor. Esperamos que para el Tour Femenino podamos contar también con buenas fuerzas, que Dios nos ayude, que tengamos una muy buena preparación y que el equipo pueda ir completo, que sabemos que somos un equipo fuerte.